No te vas a llevar nada a la tumba. Es la última frase que dicen muchas mujeres a la hora de firmar un divorcio, de forma enojada, porque consideraba que el marido no era capaz de largar un peso. Pero bueno, hoy no estamos para hablar de relaciones matrimoniales, sino de aquellas personas que por alguna extraña razón decidieron literalmente enterrar sus autos, y en uno de estos casos, un exitoso auto de carrera, un Ford Fairlane. Hasta ayer a la mañana, Feliciano Rau y Gabriela de Lillo no se conocían pese a que viven en la misma ciudad, pero inesperadamente se vieron por primera vez. Es que en la casa de la mujer, un grupo de albañiles que trabajaba en un pozo para colocar una pileta se toparon con un hallazgo sorprendente e increíble, un auto de carreras enterrado. Era un Ford Fairlane, ese que Feliciano había piloteado más de dos décadas atrás por las pistas del Supercar Pampeano. Nosotros compramos la pileta y hoy a las 8 vinieron los chicos a empezar el pozo. Tipo 10 me golpearon la puerta y me dijeron que habían encontrado un auto de competición enterrado. No lo podía creer hasta que lo vi, contó Gabriela de Lillo, propietaria de la vivienda. El vehículo estaba enterrado en el patio de lo que fue un antiguo taller de mecánica, en la calle Moreno entre San Luis y Boulevard Brown de Toay. Cuando ellos llegaron y clavaron las estacas, me preguntaron si había un pozo o algo enterrado porque sintieron un hueco. Les dije que no, pero bueno, al final había un auto. Expresó de Lillo, en la excavación trabajaron cuatro obreros con palas durante poco más de una hora en la que lograron definir el contorno del pozo y cavar en profundidad uno de los extremos. Sin embargo, al encontrar los restos del Ford Fairlane bajo tierra y con sus caños notablemente corroídos por el óxido, debieron frenar. Desde ese momento, la curiosidad los atrapó y todos comenzaron a hacer un trabajo arqueológico para descubrir el vehículo. No tiene el motor, pero se le ve la pintura, las publicidades y el número 67, que mañana seguro sale en la quiniela. Bromeó de Lillo al tiempo que agregó. Va a ser siete años que empezamos a construir y nunca noté nada raro. Ahora va a venir una pala a ver si lo puede sacar. Todos están fascinados y yo tengo una amargura terrible. Es que, al desorden propio de una obra de tal magnitud como la colocación de la pileta, a los dueños de la casa se les sumó el problema de conseguir quien retire la oxidada estructura del auto. A su vez, al pozo inicial deberán extenderlo algunos metros porque el vehículo está estacionado de manera perpendicular al nivel de la futura pileta. ¿Cómo llegó ahí? Al parecer, el sedán del óvalo había competido en una categoría zonal de la Pampa a mediados de la década del 90. En las imágenes difundidas aún se puede ver parte de la carrocería, decorada aún con las publicidades que llevó en su última carrera. Previamente en ese lugar hubo un taller mecánico. La noticia, difundida por el medio local La Arena, alcanzó más repercusión cuando se contactaron con el conductor de dicho Fairlane. Yo era el piloto de ese auto. Éramos cinco socios que lo compramos en el 95 y lo pusimos en el Supercar Pampeano, pero solo por participar, porque nunca ganamos nada. Las palabras son de Feliciano Rau, el ex piloto del auto, horas después del hallazgo, confiándole su verdad al medio local. El conductor del bólido de acero añadió, Al auto lo teníamos en una sociedad de un total de cinco personas, con la que armamos el auto y competimos durante aquel año. Pero después el auto empezó a fallar cada vez más seguido, hasta que se tomó la decisión de hacerle un motor nuevo. En ese momento yo tomé la decisión de desvincularme. El resto siguió y le cambió el motor aparentemente. Con el nuevo motor tampoco funcionó, y decidieron que era momento de desarmar a este auto que solo les trajo dolores de cabeza. Al cabo de algunas horas, y con varias cervezas encima después del asado, comenzaron a cavar con la ayuda de una máquina hasta lograr meter el auto en el pozo. Sé que se les rompió la pala y por eso tuvieron que enterrarlo cerquita de la superficie, dijo. Eso se pudo comprobar ayer, cuando las chapas del techo fueron encontradas a escasos 20 centímetros de profundidad. Desde ayer, el Ford, que no tuvo un destacado desempeño durante el final de la vida útil, pese a que logró generar muchas historias, se convirtió en una reliquia, y hay por lo menos dos o tres personas que lo quieren rescatar y exponerlo en un museo. Es que, a pesar del óxido, la tierra y el paso del tiempo no pudieron digerirlo por completo. A pesar de que le demos mucho valor al Fairlane, sabemos que, a nivel internacional, no es algo que tenga tanta relevancia como encontrar una Ferrari enterrada. Esa sí que es una locura. Para situar la increíble historia que te vamos a contar, tenemos que retroceder en el calendario hasta febrero de 1978. Estamos en Los Ángeles, en el jardín de una vivienda modesta situada a los hijos de la familia que desde hace pocos meses reside allí, están jugando en el jardín. Uno de los pequeños, Cava y Cava, quiere hacer un pequeño hoyo. Pero algo hay bajo el césped que le impide hacer el agujero tan profundo como se propone. Movido por la curiosidad, habla con su madre. Como ella tampoco sabe de qué se trata, prueba a sacar algo más de tierra. Un rato más tarde, la madre ha levantado el teléfono de casa y está al habla con la policía. Lo que allí fue apareciendo fue la silueta de un Ferrari Dino 246. GTS. Un deportivo animado por un motor V6. 2.4 que en Estados Unidos entregaba 175 caballos. La primera duda se resolvió rápido. No había ningún cadáver en el interior. Se descartó pronto que los nuevos propietarios de la casa tuvieran algo que ver con todo aquello. Y tampoco los vecinos aportaron información valiosa ni dijeron haber visto o oído nada extraño en el jardín. Todo resultaba demasiado extraño. Tirando de matrícula y número de chasis, los detectives comprobaron que el coche había sido vendido en octubre de 1974 por Hollywood Sports Cars. Un concesionario que presumía de clientes como el cantante Frank Sinatra, el actor Sammy Davis Jr. O el director de cine William Holden. Pero no había sido una estrella de Hollywood quien había pagado los 22.500 euros que costaba el Dino ya usado, sino un fontanero. Su nombre? Rosendo Cruz de Alhambra. Presentaba algunas abolladuras y rozones, probablemente por efecto de pala excavadora. Pero visto por fuera, se encontraba bastante entero. Mientras continuaba la investigación, el coche fue entregado a la aseguradora. Que se encontró con un automóvil al que no sabía cómo sacar algún partido. Sí, era un Ferrari, con sus preciosas llantas Campagnolo, los asientos Daytona opcionales y todo su glamour. Pero no se encontraba para nada en buen estado. La pintura estaba muy deteriorada. Había aparecido corrosión en la carrocería y abundaban el barro y la humedad en el interior. Porque los enterradores no tuvieron la precaución de subir las ventanillas del todo antes de cubrirlo. Pese a ello, el coche había levantado una gran expectación. Y la aseguradora decidió trasladarlo a un almacén de Pasadena para que la gente lo viera e hiciera ofertas. Parecía en principio que fue en vano, hasta que al final apareció un joven mecánico y ofreció una cantidad que nunca se hizo pública. Pero que osciló entre 5 mil y 9 mil dólares. No hay constancia en los medios de cómo fueron las pesquisas de los detectives, aunque las investigaciones dieron al fin su fruto. Rosendo, el último dueño del auto, confesó que había encargado a unos ladrones que robaran el coche y lo tiraran al mar para cobrar la indemnización del seguro, ya que estaba pasando por un momento económico difícil. Pero los cómplices que habían sustraído el coche, de los que nunca se supo nada, En lugar de ello, decidieron por su cuenta enterrarlo en el jardín de aquella casa, entonces deshabitada, con la intención de desenterrarlo en el futuro. Cosa que ya nunca hicieron. Si sientes curiosidad por cómo está hoy este Ferrari, te diremos que se encuentra restaurado a la perfección, aunque su propietario no lo exhiba casi. Pero si alguna vez viajas a Los Ángeles y te cruzas con este clásico italiano, sabrás reconocerlo. Es verde metalizado, tiene un precioso techo desmontable de tipo targa, y donde antes estaba su vieja matrícula, ahora hay una nueva que dice Dug Up, que significa desenterrado. Dug Up, que significa desenterrado.